Nos encontramos altamente felices de esta temporada de carnavales 2015 que está culminando ya esta semana. Tenemos un balance enriquecedor para el turismo en nuestro estado de Aragua. Hemos fortalecido todo aquello que hemos venido realizando desde el año 2014, en donde se hicieron cursos de capacitación, en donde se formó a los consejos comunales, en donde se formaron a los prestadores de servicios privados y públicos. Y este carnaval, en este azueto, que es nuestro primer azueto del 2015, vemos cómo esta siembra da su fruto en esta temporada 2015. Cómo fue el comportamiento de todas aquellas personas que intervienen en la prestación del servicio turístico. Vimos cómo pudieron ser capaces de recibir a todos estos temporadistas, que bueno, desde ahora ya les comento que tuvimos un incremento en comparación al azueto de carnaval 2014 y en comparación con las fiestas de diciembre, más de 500.000 visitantes a este estado de Aragua, distribuido entre sus diferentes puntos turísticos. En Ocumare, de la Costa de Oro, eso estuvo repleto, full de temporadistas, en todas sus playas, en todas sus islas. Verificamos cómo todos estaban en un ambiente de alegría y de sana recreación. Allí en la colonia Tobar, de verdad, nos impresionó la cantidad de visitantes. Allí estaban todas las tradiciones típicas de esta temporada. También estuvimos por Camatagua en el desfile 34 de estos carnavales. Año 34 años celebrando estos desfiles, estas carrozas de carnaval. Y de verdad que se vio toda la creatividad, toda la inocencia de los niños que estuvieron allí participando. Igualmente estuvimos en el municipio Rivas, en el embalse de Suata. Bellísimo el embalse de Suata, con muchísimas actividades para realizar allí en área del turismo. Culminamos, pues, en el museo, en el Museo Rivas Chávez, en La Victoria. Para nosotros, este punto muy importante, turístico, para nuestro estado, muy emblemático. Allí centenares de visitantes estuvieron acompañándonos. No podíamos dejar de ir, por supuesto, a la Plaza Bolívar. Allí, yo creo que es uno de los puntos más importantes turísticos del estado de Aragua en esta temporada. La Plaza Bolívar recibió miles de visitantes en esta temporada de carnaval. Nos sentimos felices de estas actividades que llevó a cabo la misión a toda vida de Aragua. Ayer tuvo un despliegue para los niños y las niñas con unos conciertos que estuvieron full de toda esa alegría que se desbordaba en la Plaza Bolívar. Nosotros nos sentimos halagados de saber que este estado de Aragua es potencia en turismo, de que ha ido incrementando cada vez más las cifras gracias a ese trabajo que se ha venido realizando paulatinamente con estas formaciones, con estas capacitaciones, con el esfuerzo que hemos venido realizando para que cada vez todos los visitantes escojan este destino.